Buenas noches a Luis Felipe López, jugador nuestro NBA y ahora presidente del club Gregorio Urbano Gilbert. Su última participación con G1G fue campeón. El barrio de un 1 y 8, termina una primera ronda con 4 y 1. ¿Cuál ha sido la química suya? Estamos estableciendo una nueva cultura en el club Gregorio Urbano Gilbert, donde es una cultura de organización, de respeto, de una buena imagen y un buen comportamiento en la cancha. Yo creo que cuando uno tiene ese tipo de equipo, y bueno, no hemos cambiado muchas cosas, solamente hemos traído jugadores que se pueden acoplar, un dirigente que sí entiende y se siente parte de lo que es la barriada de Luis Sánchez Libertad. Y ahora mismo nos estamos familiarizando, estamos tratándonos como si fuéramos una familia y eso ayuda mucho a la cancha. Se nota de la manera que estamos jugando. Felipe, háblame un poquito más profundo de lo que es el cambio de cultura que se ha puesto en el club. Bueno, empieza con la imagen de lo que es el club, con lo que es la directiva. Somos una directiva nueva, una directiva que entendemos la necesidad de cada jugador, el cual estamos encima de ella. Vemos la frustración a veces que puede pasar por un jugador y tratamos de comunicar ese tipo de entorno antes de que ocurra algo mucho más grande. Yo creo que yo, como dominicano aquí de Santiago, entiendo cuál es la necesidad de muchos jugadores en nosotros. Y le hablo sinceramente, le hablo de una manera que ellos me entienden, porque sabemos que estamos todos en una lucha, pero de manera es el resultado en la cancha. Pero cuando uno empieza de arriba hacia abajo, uno puede ver que el comportamiento de los jugadores, los fanáticos, todo el mundo se siente un poquito más emocionado para poder tener la participación que tenemos. ¿Tú crees que ese equipo puede mantener ese ritmo? Sí, yo creo que lo podemos mantener por el simple hecho de que día a día tenemos diferentes jugadores los cuales nos están dando buenos juegos. Tenemos jugadores como los americanos, los esfuerzos, que juegan bien, pero también tenemos la banca, que tenemos una buena banca que vienen y nos cambian el juego. Y yo creo que ese es el tipo de balance que nos ayuda a nosotros, que si un americano o los estelares no juegan bien, podemos tener otros jugadores que puedan reemplazarlos. Y tenemos jugadores que todavía no han dado el tope de ellos, sino que todavía están en espera de esa oportunidad para ellos poder explotar. Estando en tu casa y ver los juegos desde las gradas, ¿qué significa para ti? ¿Qué te pone a pensar? No, yo lo veo de una manera diferente. Lo veo de una manera en qué podemos seguir mejorando. Yo creo que defensivamente podemos hacer un mejor trabajo. y ese trabajo lo necesitamos hacerlo ahora porque el torneo va a seguir adelantando de una manera con un poquito más de presión. Me refiero a lo personal. Tú como eres jugador. Que si no te pica la mano. No, sabes que ya yo me siento satisfecho de todo lo que yo pude hacer en la cancha. Lo veo ya de una manera que me emociono cuando veo el juego y salto. Y a veces estoy así como medio que trato de cambiar el juego desde afuera, pero imposiblemente ya eso no se puede. Trato de solamente tratar de conformar un buen equipo, de que ellos puedan tener una buena participación. Y ya yo no tengo control de eso. Si me pongo a llevarme de eso, me pongo loco. Gracias, Felipe. Gracias a ustedes.